Un detallido este fin de semana, sí, fue una explosión grave, causada por la acumulación de gas. 16 personas resultaron heridas, fueron trasladadas en helicóptero. Esta es la crónica. Estas son las imágenes de la destrucción luego de la explosión ocurrida este fin de semana en la colonia campestre Potrero de la Alcaldía Iztapalapa. La magnitud del accidente puso en riesgo la vida de 16 personas. Cinco son menores de edad. Debido a la gravedad de las quemaduras y con el objetivo de salvaguardar su vida, fue necesario realizar varios traslados en helicópteros. El agrupamiento Cóndores realizó las tareas. La acumulación de gas provocó la explosión en la vivienda. Vecinos relatan lo vivido. Se escuchó como si hubiera volvido un camión. Salimos y es cuando salió el, bueno, el flamazo, se azotó la puerta de aquí hacia allá. Este, después enseguida, este, a mí solo me rozó la cara, pero ya llegaron los paramédicos y me revisaron. La escena, comentan, fue muy dramática. El muchacho salió en llamas con un bebé en brazos aproximadamente de dos años. Este, había más personas adentro, era este, era este, era como tipo vecindad, había inquilinos. La onda expansiva causó severos daños materiales. En el lugar de los hechos se encontró un cilindro de gas completamente abierto. Una vivienda aledaña también sufrió afectaciones considerables. Pero sí, estuvo bien feo. Yo estaba ahí con mi esposa y con mi hijo. Estábamos aquí, aventando los gatitos. Además, quienes los aventó el flamazo. Fue la sala, fue el baño y fue la recámara. Y yo en las cortaduras. La Secretaría de la Defensa Nacional activó el plan DN-III para ayudar a las personas afectadas y garantizar la seguridad perimetral. Con imágenes de Guillermo Chavarría, Michelle Santiago Díaz, Azteca Noticias.